Continúa en esta capital el encuentro de la presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se desarrolla en Santiago de Cuba la 15ª edición del coloquio Joel James y Memoriam. Inició en Vía Clara una jornada dedicada a la obra de José Martínez, el aniversario 169 de su nacimiento. La Habana es martes 11 de enero de 2022 y ya abrimos una nueva emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Hoy se desarrolló la segunda jornada de trabajo del encuentro de la presidencia con la participación de escritores y artistas. Que integran el máximo órgano ejecutivo de la organización de la vanguardia artística cubana. Temas relacionados con la creación, su promoción y el cumplimiento de los acuerdos del IX Congreso motivaron este debate. Hoy se ha desarrollado el segundo encuentro de la presidencia nacional de la UNIAC y diversos temas de gran interés de la vida de la organización han sido debatidos. En la más reciente jornada se han analizado temas como el proceso de crecimiento a la fila de esta organización, el plan de becas y premios, así como la programación cultural de las filiales provinciales y nacional en todo el país. El encuentro ha propiciado analizar el presente y futuro de esta organización. Es muy importante podernos reunir todos presencialmente, acordar y ver, estudiar todas las cosas que podemos hacer a lo largo del año, las perspectivas de trabajo, la estrategia a seguir, todas estas cosas que nos han estado golpeando con la pandemia, ¿no? Y cómo seguir continuando trabajando juntos en esta, digamos, en esta cruzada que tenemos que es, en medio de la pandemia, seguir haciendo. Yo creo que esta confrontación de ideas nos permite evaluar todas las características de un año de trabajo diferente, totalmente diferente, con las limitaciones que nos impuso la pandemia y también la crisis económica, y las perspectivas de trabajo que debemos asumir ahora en las nuevas condiciones en que el país se encuentra. Pienso que ha sido un momento muy fructífero, un encuentro que nos ha revitalizado las energías para trabajar y, por supuesto, una oportunidad para que la UNIAC en todo el país salga a la luz con mayor fuerza, con mayor vitalidad y con la perspectiva de realizar un trabajo cada vez más enriquecedor para la cultura nacional. Cuya tarea más importante en este momento es el proceso de crecimiento que ya fue convocado desde el 60 aniversario de la organización. Un proceso que pretendemos realizar con toda la calidad necesaria y que engrose nuestra fila con nuevos talentos y creadores, sobre todo en la esfera, por lo menos en la esfera que a mí corresponde, que es la esfera de la literatura. Una gran masa de jóvenes, talentos, sobre todo jóvenes, y otras personas que han venido fraguando una hora de todos estos años y que queremos que estén con nosotros en la organización. Yo creo que es muy importante para nosotros poder plantear cara a cara frente a cada uno de nosotros para compartir éxitos, para compartir deficiencias y las experiencias de cada uno de nosotros. En general, como mayabé, que provincia joven, yo creo que pese a algunas carencias, pese a algunas dificultades, estamos satisfechos con el trabajo. Yo creo que la unidad de nuestra provincia ahora mismo tiene otro espíritu, tiene otra visibilidad y es importante para nosotros. Se ha debatido en torno a una serie de temas que tienen que ver necesariamente, que rozan necesariamente con la realidad de la Cuba de hoy. Realidad económica, política, ideológica, que nos invita a una mayor racionalidad desde el punto de vista de proyección, de pensamiento, de ejecución de presupuestos, de entrega de necesarias becas, de premiaciones, y que redundan definitivamente en el impacto y trascendencia de nuestra institución. institución que está llamada a ser cada vez más fuerte, a ser cada vez más vanguardia, porque es precisamente una manera de potenciar nuestras fortalezas socioculturales, porque de supuestas fisuras están hablando y de supuestas fisuras quieren agarrarse para atacar nuestro sistema social socialista. Nosotros tenemos una gran potencialidad que va desde la integración de la propia institución con toda su membresía, hasta el pensamiento intelectual e ideológico y estético que nos conduce, que nos guía. Esas fortalezas son sedimento y fuerza para realizar esta reunión de la Presidencia Nacional que hasta este momento se ha desarrollado con mucho éxito, con mucho tino, con mucho acierto, con una alta calidad del debate, incluso ideas que han entrado en ciertas contradicciones, pero que han arrojado resultados muy buenos y que nos ha permitido mirarnos por dentro y saber qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué nos falta por hacer. A mí me parece que ha sido oportuno, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades que tenemos, a pesar de que te tienes que vacunar antes de venir para acá, pero después de casi dos años de no vernos personalmente, poder ir confrontando trabajo y sobre todo planteando cuál va a ser el futuro del trabajo de las diferentes asociaciones y el trabajo general de la Unión de Escriptores y Artistas. Hasta mañana continuarán los debates de esta primera reunión de la Presidencia Nacional de la UNIAC del año 2022, con un amplio programa en el que se han debatido varios temas de gran interés de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. La Agencia Cubana de Noticias destaca que Ediciones La Luz, sello holguinero de la Asociación Hermanos A.I., promueve a través de soportes impresos, redes sociales y medios de comunicación una nueva campaña de promoción de la lectura con el título Buscando el Libro Justo. Unido al mensaje de fomentar la literatura en todos los públicos, este año se pretende resaltar la persistencia y permanente indagación por alcanzar la obra hermosa y la expresión cabal de lo estético y ético, comentó Lisette Prego, editora del sello. Con diseño de Robert Raez, esta campaña, la décima que lanza la editorial, bajo el nombre genérico Leer Seduce, resulta además motivo de celebración para la casa editora que festeja este año su primer cuarto de siglo. Por su parte, el portal de Cuba se informa que con poemas de Carilda Oliver, Laura Premio Nacional de Literatura 1997, la diseñadora María Alba Ríos trabaja en la creación de ejemplares únicos que se expondrán como novedad del programa de Ediciones Vigía en la Feria de Libros 2022 en Matanzas, prevista para febrero venidero. Libreta de la recién casada, Se me ha perdido un nombre, guárdame el tiempo, La nada pertenece a mi ternura, Al mar un nudo ceniciento me asesina, Y cuido mi soledad como un regalo, constituyen algunos de los textos previstos para esta edición. Además de los ejemplares únicos, se incluirán en la exposición volúmenes con versos de Oliver, Laura y diseños de María Alba publicados por el sello Vigía en años precedentes, entre ellos Canto a Matanzas y Madre mía que estás en una carta. Y cerramos en Prensa Latina para conocer que los organizadores del Festival Internacional Jazz Plaza anunciaron hoy las novedades de su edición 37 a realizarse en esta capital del 18 al 23 de enero para beneplácitos de los amantes del género. Como cada año, el evento auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música Popular y el Ministerio de Cultura llegará a varios escenarios de La Habana con la obra de artistas cubanos y extranjeros que asumen una variada programación. Paralelamente, el habitual coloquio internacional de jazz, Leonardo Acosta y Memoria, abrirá las sesiones teóricas para rendir merecido tributo a agrupaciones, músicos, especialistas e instituciones fundamentales de la cultura cubana. En esta ocasión, el certamen se dedica a la Orquesta Cubana de Música Moderna en el aniversario 55 de su fundación, al centenario del natalicio del gran compositor César Cortillo de la Luz y a los 95 años de la primera piano woman cubana, la excepcional Nomidia Baillán. Y precisamente con el buen jazz cubano cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento viajamos hasta Santiago de Cuba para conocer sobre el desarrollo del coloquio Joel James y Memoria que auspicia la Casa del Caribe. El que no diga conmigo, ¡viva la tierra que produce la caña! ¡Viva la tierra que produce la caña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la cultura cubana y todos los procesos de creación se hace urgente volver a la filosofía de vida y de trabajo de Joel James Figueroa, un investigador progresista que desde Santiago de Cuba tuvo liderazgo intelectual único. El investigador que llevó botas y postura de combatiente moviliza a los estudiosos de esta parte de Cuba para dialogar sobre la crítica, la revista del Caribe y esos libros necesarios para la reflexión progresista por devenir muestras de lucidez histórica. Fue Joel ese intelectual que con pensamiento en manos se adentró en la maraña de la sociedad cubana. Vamos a estar hablando sobre Joel y la danza, ayer estuvimos hablando de Joel y el teatro, o sea tenemos la figura de Joel en varias aristas de su quehacer que fue bastante amplio y finalizaremos ya el último día hablando un poco sobre el cobre. Poco a poco los investigadores van mostrando los elementos esenciales de Joel en el punto de vista de sus estudios de pensar el pensar. La literatura de Joel James también tiene esa misma función, no es una literatura de función lúdica o de función estética, que se yo, no deja de ser estética porque es literatura, pero con una función de crear colectivo, de crear identidad y eso es lo que trato de demostrar en la intervención de hoy. La presentación del libro Senderos del pensamiento caribeño por su emancipación de un colectivo de autores fue una de las acciones principales de esta jornada. Recoge cuatro textos generales sobre la identidad cultural caribeña, sobre la dignidad del Caribe, sobre la violencia del Caribe, es decir, textos generales y sobre el pensamiento político en el Caribe, en el Caribe y sus proyectos de emancipación. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Los escritores e investigadores a Disco Puli y Froilán González presentaron en Camagüey su más reciente libro, Julio Antonio y Natacha Mella, Reencuentro al final del camino. La propuesta nos acerca desde una mirada sensible y humana a esa parte de la historia. Se abren las páginas de una historia desconocida. El libro Julio Antonio y Natacha Mella, Reencuentro al final del camino, refleja la historia del líder cubano y su hija. Los escritores e investigadores Adis Kupul y Froilán González recopilaron correspondencia durante 15 años. El intercambio epistolar generó revelación de hechos e informaciones trascendentes. Es una continuidad este libro de nuestra obra y tal vez sea el punto final a la parte humana de la vida de Mella, que llega hasta encontrar a su hija viva. Traemos a Mella padre, el padre desconocido, porque pocos sabíamos que la hija estaba viva, que eran dos niñas, que una murió en México, y también a Olivín Saldívar, la esposa camagüeyana, la fiel esposa, yo digo siempre. Cuando ella recibió el libro, nos hizo una carta de 18 páginas, diciendo que ese fue el reencuentro de su padre, que siempre creció pensando que se encontraría con él en otra dimensión, en el más allá, en la cuarta dimensión, pero que ese libro fue el encuentro de su padre, y entonces por eso el libro se llama Reencuentro al Final del Camino. En el Centro Cultural Librería Antonio Suárez de Camagüey, los autores, hijos adoptivos de la ciudad, presentaron el texto. También realizaron una donación de ejemplares a la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella. Publicado por la Editorial Acana, Julio Antonio y Natacha Mella, Reencuentro al Final del Camino, es un libro que muestra pasajes familiares reales contados por su protagonista. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. La Sociedad Cultural José Martí, a través de la filial de Vía Clara, organiza de forma habitual desde hace ocho años la Peña Domingo de Mucha Luz. Los anfitriones son los músicos Joan Casuárez y Osmel Cedeño, integrantes del dúo Alma Libre. El más reciente encuentro contó con la presencia de Yamil Díaz, poeta e investigador. El espacio se inserta dentro de una jornada que inició en esa provincia para conmemorar el aniversario 169 del natalicio del héroe nacional cubano. La música en su más amplio espectro, donde se fusionan ritmos cubanos, tanto de partituras de cámara como de géneros populares, fue el ingrediente fundamental de la actividad Domingo de Mucha Luz, que inició la conmemoración en Santa Clara por el natalicio de José Martí, héroe nacional de Cuba. Aquí se evidenció el alcance y los resultados de la enseñanza artística. Esta peña que lleva el nombre Domingo de Mucha Luz, un nombre que tiene mucho que ver con esa primera novela que realizara nuestro apóstol, es donde se une la música, la literatura, la promoción, o sea, la promoción literaria, donde convergen investigadores de la obra martiana. Están dos proyectos que salen de la enseñanza artística, está el Ensemble Estudiantil Caturla y el Proyecto Cubazón. Acompañados por el Martí de Adela María Suárez, reconocida recientemente con la distinción por la cultura nacional, el poeta y periodista Yamil Díaz Gómez hizo una disertación de lujo del apóstol, que debe ir siempre en el corazón de cada cubano, y lo manifestó desde la escritura, pues le sobran herramientas para motivar y persuadir, como investigador acucioso de la obra martiana. Mi obra martiana no se compone solamente de trabajos críticos o biográficos, también Martí se ha robado una parte de la poesía que escribo, y eso es lo que traigo hoy. Me pareció que para este público, en este espacio, y dada la cercanía del 28 de enero, nada más apropiado que compartir esos poemas que tienen a Martí como protagonista. Fue este un sencillo, pero digno homenaje en una amplia jornada que comenzó en la Galería de Artes Visuales en Santa Clara, y que se dedica en este enero al natalicio de nuestro José Martí. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conledo para el Noticiero Cultural. Esta semana, nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la enseñanza de la música popular en nuestro país. La colega Elindrix comparte un segundo reportaje que recoge el criterio de exponentes y profesores. La Cátedra de Música Popular de la ENA se fundó en 2021 para responder al reclamo de los estudiantes y artistas, para que se incluyera una visión integral mucho más allá del enfoque en la música de concierto. Hoy nos acercamos en Contrapunteo a las particularidades del plan de estudio de nuestra música popular en las materias impartidas. Nos prestigian profesores increíbles, por ejemplo, en piano tenemos al maestro Alejandro Falcón y al maestro Emilio Morales, en la percusión tenemos al maestro Enrique Plá, tenemos al maestro Lazara con la charanga, tenemos a Coqui Calzadilla con los vientos madera, con los clarinetes, los ojo, en fin, al maestro Llanio que es el jefe de cátedra, y bueno, y así sucesivamente. Ahora en el maestro Hermida, en el bajo, en fin, muchos, muchos excelentes músicos. Hemos tratado de crear un programa, en mi caso todavía lo estoy haciendo, lo estoy construyendo con obras, con determinados solos que tienen ellos que transcribir también, músicos que tienen que escuchar para que tengan una cultura general de lo que es la música cubana. Porque realmente Cuba ha exportado más de 20 géneros al mundo, Cuba es una potencia musical. En la parte de canto, tengo el privilegio de ser, tener una colaboración directa con Mayito Rivera, que es uno de los grandes cantantes de este país, y que él asumimos, o sea, dividimos la cátedra en dos formas de trabajo. Por ejemplo, Mayito se va a encargar, o se encarga de todo lo que es la canción, o la música popular bailable en cuanto a canción se refiere. O sea, el son, la guaracha, la timba, el cuahuancó, la rumba, en fin, todos los géneros populares de música bailable. Y yo tengo toda la parte de la cancionística, el bolero, la canción, la troba, o sea, todo ese tipo de la balada, en fin. Empezamos a ver los lunares, ¿qué nos faltaba? Por ejemplo, un profesor de trompeta, porque estaba el maestro Robertico García, pero no era suficiente, porque él estaba también al frente de un formato, y eso es otra cosa que hicimos, incorporar formatos. Los profesores mismos van a revisar ese repertorio, ya cuando los estudiantes lleguen al ensayo, pues podrán estar un poco más duchos de cómo es el lenguaje, la dicción, el vocabulario a la hora de interpretar. Incorporamos la escritura digital, tenemos una profesora que les está enseñando a los estudiantes a escribir en un software musical, la música, como se hace hoy en la actualidad. Y todo está quedando recogido para el uso posterior de otras escuelas, de otros estudiantes, de otras generaciones. O sea, se trata de que este es un plan, yo creo que pionero, ¿no? Y evidentemente puede ser perfectible, estamos en eso, estamos tratando de que cada vez sea mejor y de que todo lo que podamos mejorar, hacerlo. Ahora tienen la posibilidad, todos esos alumnos que están estudiando música en las escuelas de todo el país, de desarrollar este nivel, de desarrollar esta parte que no se le había dado la importancia quizás. Al mismo tiempo se está rescatando los valores de la música cubana, en todo su género, en toda su extensión, como lo estamos haciendo nosotros. El elenco de profesores de lujo que integran la cátedra busca la calidad artística e interpretativa con disciplina. Y para ello cuentan con el apoyo de la tecnología en función del desarrollo de la música. Vamos a hacer una cosa maravillosa, y es que vamos a utilizar al maestro Emilio Morales todas esas ideas que tiene, plasmadas sobre los diferentes temas que vamos a hacer en el repertorio de la música, directo por un programa musical, y sale automáticamente lo que él toca en el piano directo a la computadora. Y esa partitura va a ser el estudio de los estudiantes, que así es como se estudian la música de Chopin, la música de Beethoven, la música de Carlos Borbolla, porque está escrita. Entonces nosotros vamos a escribir los tumbados, las improvisaciones. No le vamos a impedir desarrollarse utilizando el ejercicio de transcripción, que es sacar de oído y escribir exactamente lo que se toca. Eso es extra, además. Es una cosa que es un requisito indispensable en nuestro programa, y es obligatorio porque los va a desarrollar. Pero hay que darle una bibliografía. Luego van a tener la formación clásica, que es una cosa importante para la técnica, del instrumento, para conocer los diferentes periodos de la música. Pero si ellos ya logran saber, cuando salgan a la calle, como decimos nosotros, tocar la música cubana, saber conducir un concierto en un escenario, colaborar con otros artistas, ya van a tener un 90% de su formación. Pero si tenemos la suerte de tener todos estos maestros en esta cátedra, que preparan, tendremos mejores artistas. Serán los mejores exponentes de la música popular en Cuba quienes enseñen la riqueza de nuestros ritmos caribeños. Misterios y sonoridades que se irán desentrañando junto a la nueva generación. El Indrix, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a la colega El Indrix por este segundo acercamiento a nuestro debate semanal, la enseñanza de la música popular en nuestro país. Mañana, como es habitual, compartiremos otra parte de este reportaje, quizás algunas de las opiniones que ya se van haciendo habitual, que usted puede participar si nos escribe a contra.ns.cuart.cuart.cuart.cuart.com o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com.noticierocultural.cuart.com Tiempo entonces para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y de las artes visuales le estaremos hablando en los minutos finales de esta emisión. En los minutos finales de esta emisión le hablamos de artes visuales. El Museo Nacional de Bellas Artes acoge en su colección de arte asiático un interesante conjunto de obras que constituyen tradición del pueblo vietnamita. Nuestra serie El Tesoro nos acerca a ese patrimonio. En la colección asiática del Museo Nacional de Bellas Artes hay un grupo de piezas que honran una extraordinaria tradición vietnamita. El conjunto vietnamita está integrado por alrededor de 30 piezas. Son piezas de carácter artesanal, de una factura completamente artesanal, pero muy rica a la hora de la elaboración. Estas piezas datan de una tradición del siglo XVI, aunque son fechadas en el 1961. Pertenecen ya a una tradición que actualmente es considerada patrimonio nacional de Vietnam. Ha pasado de generación a generación, sobre todo en una parte de la población de Hanoi, se hace para la celebración del año Tet, el año nuevo lunar. Son piezas de pequeños formatos realizadas, sobre todo son escenas de granja, son escenas cotidianas, algunas alegorías populares, que tratan precisamente para hacer, se regalan a las personas que vienen a visitar a las familias para desearles buenos deseos. Hay algunas piezas, unas representaciones que tienen elementos de niños con animales que tratan para desear buena fortuna, pero sin embargo hay otras un poco más interesantes que hablan también de la crítica a la historia de Vietnam, sobre todo en la dominación china. Hay una pieza particular que es Boda de ratas, que es muy conocida en este hermano país, que trata, tiene una alegoría a los sobornos que hacían los funcionarios al gobierno chino. Necesita una procesión de ratas en dos planos. La primera es una procesión de gata, pagándole al gato para que deje celebrar entonces el festín, la boda, que se realiza entonces en el segundo plano. Lo más interesante de este conjunto es su manera de elaboración, que viene desde el papel, que se hace con papel do de un árbol homónimo, hasta la pintura. El papel primero se trabaja con conchas, con maceradas, para darle la blancura y después con polvo de arroz. Y se barre con escobas de pino, para lograr entonces una suavidad y una ligereza en la estructura, en la visualidad de este tipo de papel. Y todos los colores son colores sacados de la naturaleza. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las sesiones, en esta capital de la reunión de la presidencia de la UNIAC. Destacamos la continuidad en Santiago de Cuba de la 15ª edición del coloquio Joel James y Memorian. Le pusimos al tanto del inicio en Vía Clara de una jornada dedicada a la obra de José Martí en el aniversario 169 de su nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!